La pasión de verdad La pasión de verdad Viva el amor, locura, pasión de verdad Viva, viva el amor Siente más latino Viva, viva el amor Locura, pasión de verdad Mírame, mi cuerpo sensual Acércate, espírame un poco más Bajo el sol, tu alma Tú y yo, viva la música Bajo el sol, te lleva más Tú y yo a bailar Viva, viva el amor Siente más latino Viva, viva el amor Locura, pasión de verdad Viva, viva el amor Siente más latino Viva, viva el amor Locura, pasión de verdad Viva, viva el amor Viva, viva el amor Viva, viva el amor Viva, viva el amor